Preocupados totalmente todos los agricultores por el levantamiento del paro, que fue inconsulto. Se hizo por parte de algunos dirigentes que se entregaron por la mermelada del gobierno departamental. Líderes que estaban dentro del movimiento se dedicaron únicamente y exclusivamente a hacer política del MOIR. Además son tan astutos y tan ágiles que lograron engañar al gobernador del departamento diciendo que ellos eran los representantes del sector agrario y del paro agrario. Néstor Iván Gutiérrez, que no es agricultor, él pertenece a un movimiento que se llama el MOIR. Marlon, que tampoco es agricultor. Tenemos un profesor Ricardo, que tampoco es agricultor. El doctor Ricardo Atuesta se dejó convencer de ellos y de la noche a la mañana, sin consultar con el resto de dirigentes que estábamos en el paro agrario, levantaron el paro inconsultamente. Se les manifestó públicamente que debían de socializar la determinación a efecto de que todos pudiésemos saber el por qué se acababa el paro y por qué lo acababan ellos. El paro se levanta fácil y sencillamente porque tenemos unos negociadores en Bogotá. Es una mesa nacional, es dignidad cafetera, es dignidad agraria y ellos toman la decisión de levantar el paro porque simplemente de tres puntos ya damos dos. Uno de ellos es el pago del PIC. Si ustedes pueden ya verificar, acabo de venir del Comité de Cafeteros y aproximadamente hay unas 200 a 230 personas para el pago del PIC. Han pagado 9.900 millones de pesos. Eso quiere decir que prácticamente estamos ya a un paso para el pago del PIC. De igual forma, la condonación ya no es condonación sino compra de cartera. Vea que la compra de cartera vamos hasta 20 millones de pesos en el pequeño agricultor. Los manifestantes y denunciantes no reconocen a los líderes de las dignidades que estuvieron inmersas en el paro en Guarantá, como sus dirigentes campesinos advierten que sus intereses no representarían los intereses colectivos del campo. A ver, nosotros tenemos un negociador en la ciudad de Bogotá que se llama Ariel Ariza. Esa persona está desde el inicio, cuando salimos al COPEI, está en negociaciones en la mesa con el señor ministro de Agricultura. Yo quiero que ustedes tengan lo siguiente y es que nosotros no somos reda suelta. Nosotros tenemos una mesa de trabajo de negociadores en la ciudad de Bogotá. Ese señor Ariel Ariza representa también al famoso Moir. Nosotros esperábamos que él, frente al instante en que los líderes agrarios de Colombia se encadenaron en la plaza de Bolívar, el señor Ariel salió corriendo de allá y se vino aquí a la mermelada que presuntamente habían hecho con los líderes que traicionaron el paro y con los pactos que hicieron con el señor gobernador. Y quiero dejarle claro que si él tiene algunas pruebas o alguna situación, pues que las presente ante las autoridades competentes. No conozco ese grupo, creo que lo acabaron de crear. Nosotros somos dignidad cafetera de las dignidades agrarias de Colombia. Dentro de las acusaciones que el movimiento campesino de las provincias del sur de Santander está la inquietud sobre el manejo de los recursos e insumos que diariamente llegaban a los sitios de concentración, donde también se cuenta la ayuda que momentos antes de levantado el paro llegó por parte de la gobernación. Y arrasaron inclusive con toda la intendencia, llevándose todas las cosas que teníamos, inclusive las mismas cosas que había donado el gobernador. Nos preocupa esto porque ni siquiera hicieron un balance de lo que teníamos ahí, pues teníamos mucha carne, teníamos muchas cosas importantes para lo menos durar por lo menos mes y medio. Yo sí le quiero decir que si ese señor está hablando cosas, pues nosotros tenemos como sustentarle que ahí está la plata, el ingreso, el egreso, los gastos, cómo van. Esto ha sido transparente. Yo le doy gracias a Dios por permitirme colaborarle a la comunidad. Yo no busco un bien personal. Y a ese otro señor decirle que también él era el tesorero allá en esa región de Comunera. Entonces que nos sentemos y cuadremos cuentas o lo que él quiera delante de los medios. Yo no tengo ningún problema en rendirle cuentas a los medios. El movimiento campesino que denuncia irregularidades tras el levantamiento intempestivo del paro apostado en el COPEI señala que la consigna es clara. Llevará ante el gobierno una propuesta originada desde el mismo sector campesino. Advierten que una vez concluyan las elecciones volverán a salir a paro. Hagamos el proyecto de ley agraria en el país. Lo vamos a tabular, la vamos a socializar y la vamos a firmar más de un millón de campesinos. Y vamos a ir al Congreso de la República. Más de 200.000 campesinos a entregarle al Congreso el proyecto de ley del sector agropecuario. Esa es nuestra lucha próxima. Nosotros, los líderes agrarios, los líderes campesinos, los que verdaderamente trabajamos en el campo, estamos diciendo a la opinión que el paro no se va a acabar. Y el paro va a continuar hasta cuando el gobierno nacional dé y apruebe los puntos que los agricultores le hemos propuesto.